Iniciamos conferencia de la prensa con Gustavo Lema, entrenador de Tumar. Primera pregunta, Rodrigo Solores. Por acá, profe, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Primeras sensaciones del debut del liguero con Victoria, tres puntos importantes en casa. Y parecería, como lo mencionó en la conferencia, que Rogelio y Memo se complementan muy bien, ¿no? Da una muy buena sensación el equipo cuando juegan los dos arriba. Sí, sí, como habíamos hablado, se complementan bien. Bueno, un poco fue la idea de no solo que haya más competencia en el puesto, sino que podían jugar juntos. Así que, nada, muy bueno por características, lo sabíamos. Así que, no, muy contento, muy contento por lo que se brindaron los muchachos, cómo trabajaron el partido, contra un rival muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado por Diego, que no nos podíamos descuidar en esa búsqueda de ir por los tres puntos. Así que lo trabajaron muy bien, muy bien, muy contento con cositas que Santiago Trigo se tuvo toda la noche muy mal. Decidimos que estaba para jugar y esto de levantar la mano y decir hasta acá llegué. Todos síntomas grupales muy importantes, cómo entraron los de la banca. Así que, muy conforme. Siguiente pregunta. Sí, gracias, Ale. Profe, de este lado, Rodrigo Tobar de Fox Sports. Muchas gracias. En la conferencia de la semana decías que era hasta este momento que te iba a tocar tomar decisiones difíciles, ¿no? Ya en situación de juego. Platícanos cómo te fue en eso. Te expulsan a Nata, anulan dos goles, quizá por ahí no se marca un penal a favor de Juárez. ¿Cómo te fue en esta toma de decisiones difíciles? Ahí es donde te recibes de entrenador. Después de tantos años, bueno, nada, te tengo que decir que es lo mismo. Me solucionan las cosas los muchachos. Tener que entran con esa predisposición y con el entendimiento de lo que tienen que hacer en un momento complicado, donde el rival se te viene y nada, lo resolvieron muy bien. Así que agradecido a la respuesta de los muchachos que me facilita esa tarea. Siguiente pregunta, ¿no? ¿No? Gustavo, acá de este lado. Por ahí hablando ya un poquito más específicamente acerca de Memo, ¿qué te ha parecido su debut? Por ahí al principio parecía que le faltaba, ¿no? Que le llegaran sus valores por parte del Prete y de Salvio. Y el segundo tiempo ya lo vemos haciendo esa dupla, ¿no? Con Funes Mori. Y también me gustaría preguntarte, Gustavo, ¿qué te ha parecido también el arbitraje hoy? Esa expulsión hacia Natán Silva y también luego eso que ocurra al final, ¿no? Que le anulan ese gol al Chiro Huerta. Sí, lo de Memo lo vi muy bien. Lo vi muy bien, moviéndose por los lugares que le pedimos, que obviamente son los que él acostumbra. Y lo vi asociándose bien en el primer tiempo con Gustavo del Prete, que también hizo un desgaste muy grande. Y bueno, después de lo que hablábamos, ¿no? Tenés que aguantar esa cantidad de situaciones y esa movilidad que tienen todos los que juegan en ofensiva. Que no son los delanteros, porque Jesús Rivas también te juega en ofensiva. Y bueno, llega Ulises, Rivas también, bueno. Así que lo que uno va viendo a medida que va pasando el juego, es ese desgaste que se le da al rival. Así que todo virtud de los muchachos. Y me decías del arbitraje, son jugadas, no las vi bien en cancha, obviamente no, me sorprendieron. Pero nada, son jugadas complicadas. En la letra chica está bien la expulsión de Nathan, porque lo que pasa es muy fino. Ver si es el último hombre, si llega el defensor que cruza. Y a veces te tocan a favor y a veces en contra de esas decisiones, que la verdad no tengo nada para reprochar. Siguiente pregunta, Marcelino Fernández. Por acá, Gustavo, buenas tardes. Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN. Más allá de las decisiones que se toman, ¿qué te pareció el nuevo protocolo del VAR? El que se anuncie al público, ¿cuál es la decisión que se toma? Bueno, por un lado me parece bueno, esclarecedor para el público, porque uno no sabe bien qué... Te diría más, si se pudiera hacer incluso más dinámico y hasta decir qué fue lo que vio, o lo que se revisó y lo que vio. No, sino porque lo que dan es la decisión final. Pero desde ese lado me parece bueno, lamentablemente los expone mucho a los árbitros, pero bueno, es la tarea de ellos y hay que estar ahí. La verdad es un momento difícil en el que todos vemos las cosas con un sesgo favorable hacia nosotros. Entonces, si te ponen los pelos de punta, hay que ponerse en el lugar del otro también. Y me parece que es complicado, pero me parece que el tema de hablarlo clarifica un poco. ¿Y qué te pregunta Fabrizio Domínguez? Sí, lo de Gustavo, porque venía muy bien. Venía en la semana muy bien. Trabajando muy bien. Y nada, es una cuestión de merecimientos. No solo que venía trabajando bien, porque eso lo hace siempre, sino que aparte se había encontrado con el gol, hizo gol con Toluca, venía haciendo goles en los entrenamientos. Nada, estaba muy bien. Y de hecho para mí jugó bien, primer tiempo. Entonces nada, respecto de mi decisión, normalidad total. Ahora, después lo de la gente, bueno, yo lo hablo mucho con ellos. Nada, la gente, uno no depende de uno. Entonces lo que tienen que hacer los muchachos es focalizarse en lo que depende de ellos, lo que saben hacer bien, que es entrenar, entregarse y después el entrenador decide. Y eso Gustavo lo hizo muy bien. Así que no es fácil jugar sin que te apoye tu público. Y le agradecí personalmente la entrega que tuvo y el coraje que tuvo para hacerlo como lo hizo, a pesar de esta adversidad. Lo descontaba, pero me pareció que no estaba mal agradecérselo personalmente. Y lo de Piero teníamos contemplado, bueno, lo mismo del Messi y lo mismo de Caicedo, que por ahí tuvieran minutos. ¿Cuándo y cuánto lo iba a determinar el partido? Bueno, Caicedo lo tuvimos que apurar, porque pensamos que por ahí iba a estar para unos 30 minutos. O por ahí, bueno, tuve jugar todo el tiempo, lo hizo muy bien. Y el Messi también. Bueno, el Messi también había estado con unos problemitas ahí estomacales, así que también pensábamos usarlo menos. Y con Piero, que por ahí pensábamos usarlo más, se dio el juego así. Entendimos que había que reforzar las bandas y más con la expulsión. Así que, bueno, nada, decisiones. Gracias, profe. De este lado, Josué Villa de Clarosport. Después de la expulsión y con el 1 por 0 a favor, parecía quizás que podía usted echarse un poquito más para atrás. Incluso cambia a una línea de 5 en el fondo. Sin embargo, Puma siguió yendo hacia adelante. Consigue incluso el gol que se anula. Esta va a ser la cara de sus Pumas. Este va a ser el sello de Pumas de Gustavo Lema, de ir hacia adelante, de seguir buscando los resultados a pesar de todo. Me sería más fácil decirte que sí, pero son partidos, son partidos, son decisiones que hay que tomar ahí. Yo creía que sí nos teníamos que reagrupar y reforzar porque ellos iban a venir, pero no quería perder la salida rápida. Por eso lo dejamos al chino ahí en esa posición, medio de volante, pero con salida. Y al Messi que hiciera todo el trabajo ahí de aguante para darnos la posibilidad de salir con los dos de afuera, con Ergas y Gutiérrez. Así que, nada, cosas que uno piensa ahí, a veces salen. Cuando no salgan, no me peguen. A veces salen bien, así que, otra vez, gracias a los muchachos. Listo, terminamos tu conferencia. Muchas gracias. Hasta luego.